bien hoy vamos a estar instalando FNIS para Skyrim Special Edition debe ser un proceso sencillo, simple, debiera ser, pero a veces pasan cosas. Estamos aquí en la página, en el área de los archivos hay varios archivos disponibles, vamos a estar explicando un poco sobre ellos, este es el archivo que se recomienda, el main file, hay otro archivo que es el XXL que se pueden añadir hasta 20.000 animaciones, pero hay una advertencia de que puede tomar mucho tiempo la generación de esos archivos y que puede haber este CDT o Crash to Desktop más frecuentemente. Ustedes deciden verdad lo que lo que quieran hacer, son personas que tienen muchas animaciones y ya comienza con esta versión el Skyrim a decirle que no puede iniciar, hace básicamente ese Crash, se frisa o sale un aviso que no puedes abrir porque tienes muchas animaciones pues tienen que pasar a esta versión. Ustedes después determinan eso y hacen la prueba. Está el Creature Pack para las personas que tienen pues contenido adulto en el juego. Necesitan esta animación y está el Spell. Ya esas son las opciones que hay, las otras son versiones ya viejas. Para los efectos del vídeo vamos a estar instalando una de estas dos, preferiblemente el main file y las dos opciones están restantes. Yo los tengo ya descargados aquí, así que vamos a añadirlos. Este es el Nexus Mod Manager y es obviamente el Skyrim SE. Hay varias maneras de añadir un mod. Yo lo que hago normalmente es que he dividido la pantalla en dos y simplemente arrastro y suelto. Le van drag and drop. Pero también hay otras maneras para añadir. Pero para efectos del vídeo vamos a estar haciendo drag and drop, que es algo más simple. Una vez terminado, lo tenemos aquí. Si acaso no lo ven, pues pueden escribir aquí FNIS en el search bar, la barra de búsqueda arriba y eso pues lo pueden encontrar. Yo tenía ya una versión 7 instalada, la removí para actualizar. Es una versión beta que una vez está instalada. Yo tengo ya esto configurado. Esto por lo general ustedes tienen que hacerlo. O entrar a la carpeta de data, entrar aquí a la carpeta de data y buscar el archivo de FNIS. Tienen que entrar aquí a la carpeta de FNIS. Tienen que entrar aquí a Data o Data. Van a herramientas. Van aquí a Generate FNIS for Users. Y aquí lo tienen. Y ahí aprovechan y hacen un shortcut en el desktop si así lo desean. Yo lo tomo. Tenía ya una versión beta 7 configurada, pues entonces lo puedo coger desde aquí. Una vez le doy a ver esta pantalla. Yo necesito tener estas dos opciones instaladas porque ya yo tengo pues el esqueleto instalado. Y esto pues lo recomiendan en la página también que se deje ya instaladito. Como pueden ver en la versión 7.3.1, Skyrim SE. Y lo corremos. Una vez termina, simplemente cerramos. Aquí yo tengo ya 715 animaciones. Tengo un warning. Es que tengo un problemita. No puedo correr el juego desde Steam. Y me está tirando ese error. Así que ya espero pronto poder resolver eso para quitar ese warning de ahí. Al darle éxito, pues aquí si ustedes desean hacer un shortcut en el desktop, lo pueden hacer. O le dicen que no. El siguiente. Lo que sí que vamos a instalar es el Crusure Pack. Yo realmente no estoy utilizando eso en la versión SE, pero lo voy a instalar para efectos del video para que vean. Básicamente el mismo procedimiento. Le damos a instalar. Y una vez termina, tenemos que volver a correr el FNIS. Cada vez que se instalen o se desintalen mods que dependen del FNIS, porque son animaciones, hay que correr el FNIS. También al actualizarlo o desintalarlo permanentemente. Y el último, que es el de los Spells. Lo arrojamos. A ver, se tiende a tardar un poquitito. Yo les sugiero. Hay algo que quiero que vean. Cuando ustedes van arrojando los mods. Verán que no le dice. Aquí no dice. FNIS Behavior. SE 7.3.1. Luego te dice cuando arrojas el otro Crusure Pack. Todos tienen el mismo nombre. Así que vayan uno a uno. Para que los instalen en ese orden. Este primero. El Behavior SE. Crusure Pack. Y el Spell. Porque lamentablemente al arrojarlo no tienen ese mismo nombre. Entonces no van a saber cuál es cuál. No van a saber cuál fue el que instalaron. Si es el Behavior. Si es el Crusure Pack. Y hay que hacerlo de esa manera. Para que puedan instalarlo en ese orden. Lo mismo. Una vez termina. Lo mismo. Corremos FNIS. Me gusta siempre borrar las pantallas. Volvemos de nuevo. Y una vez terminemos con esto. Entonces. Ahí aumenta un poquito las animaciones. Por los Spell y el Crusure Pack. Ahora entonces tenemos que ir aquí. A LUT. Importante. Siempre vayan a LUT. Y lo corren. Porque LUT puede detectar algún error. Si. Si había. Si hay un plugin sucio. Si tienen que actualizar el LUT. Si hay una versión nueva. Ve yo tengo ya una versión nueva para descargar. Te advierte sobre el FNIS. Que debes correrlo. Es muy bueno. Le dan aquí. A este botoncito. Y una vez el termina. Le debe salir aquí el botón de aplicar. Se extiende a tomar un poquito de tiempo. Dependiendo la cantidad de mod que hayan. Ahora mismo pues no. Dice que no hizo ningún cambio. En el low order. Ya sé que fue lo que hice mal. Es que yo tengo también el otro Skyrim. Se me olvidó eso. Importante aquí mi gente. Eso ya me había pasado. Y no me acuerdo. Aunque yo tengo los dos. Yo tengo los dos juegos en dos discos diferentes. Pero el LUT puede detectar. Los juegos que yo tenga. Entonces si está seleccionado este. Pues no me va a. A regar el low order. Del Special Edition. Hay que buscarlo aquí. Y entonces volver de nuevo. Pero eso fue que no hizo ningún cambio. Eso es importante. Que. Él no solamente se va a limitar. A Special Edition. Sino que también. Va a detectar en la otra versión. Vamos a aplicar. No tenemos errores. No tenemos ningún plugin sucio. Estamos. Chilling para seguir. Aquí pues ya. Entonces lo. Los tiene que haber acomodado. Y luego entonces. Iniciamos el juego. Y probamos. Si. Tienen algún error. Y. Buscan ayuda. Por favor. Ayúdenme a ayudarlos. O sea. Sean específicos. Cómo fue que lo instalaron. Qué tipo de errores. Es el que le está dando. Qué es lo que está haciendo. Tienen que darme detalles. Porque a veces me dicen. Pues ayúdame. El FNAI no funciona. Y pues yo no puedo hacer nada con eso. Porque yo no sé. Que ustedes tienen. Instalado en su computadora. Qué mod ustedes tienen. Qué ustedes están haciendo. Para yo poder. Ayudar. Es bien importante. Que expliquen bien. Lo instalé. Como tú explicaste. En el video. Tengo esta. Series de mods. Que dependen. Del mod de FNAI. Es. Por ejemplo. En este caso. Esto es lo que está haciendo. Las animaciones. Están. Desalineadas. No está pasando nada. No ocurre nada. Porque entonces. Si yo. No tengo alguno de esos mods. Tengo yo que instalarlo. Y ver si me pasa lo mismo. Para entonces. Ver cómo resolverlo. Y entonces. Puede ayudar. Es un proceso. Esto es un campo. Bastante amplio. Y bastante grande. Y tiende. Pues a ser trabajoso. Pues nada. Debe ser algo sencillo. Debe ser algo simple. Esperemos. Que no tengan ningún problema. Pero cualquier cosita. En los comentarios abajo. Si te gusta el video. Dale like. Compártelo. Y será hasta la próxima.